Hey chicas, mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club Veramente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Chicos, chicas, hoy haciendo un poco de payasadas, ¿por qué? Porque vamos a leer un libro que se llama Si no está roto, rómpalo. Si no está roto, rómpalo y es un libro de Robert Kriegel, La sabiduría no convencional. ¿Qué es la sabiduría no convencional? Es hacer cosas totalmente nuevas y diferentes. Quieres mejorar, tienes que hacer cambios. Definitivamente no puedes, como decía Albert Einstein, solucionar un problema en el mismo nivel de pensamiento en el que generaste ese problema. No puedes hacer algo nuevo haciendo lo mismo. Mira qué ridículo suena, ¿no? Qué ridículo suena esa. No puedes hacer algo nuevo haciendo lo mismo, por eso hoy decidí hacer algo totalmente diferente. Una payasada para muchos. A ver quién adivina quién soy, dice. Alguien me dijo, a ver quién adivina quién soy, el que adivine hoy tiene un bono de regalo de quien me disfracé en esta noche. ¿Cambia su vida para siempre? Bueno, primero comience cambiando usted, rompiendo sus miedos, rompiendo sus paradigmas, rompiendo esos pensamientos de qué va a pensar la gente de usted. Cambie de una vez por todas y para siempre ese pensamiento de qué va a pensar la gente de usted y sabe qué, va a empezar a tener mejores resultados. Señoras y señores, el Club de la Mente es mi reto por leer mil libros. Verónica, bueno, tú tienes entonces la bonificación, el bono secreto por ser Harry Potter. Otra vez, soy yo, yo mismo me descubrí. Pues bueno, cambie su pensamiento, cambie su acción y va a cambiar su resultado. Así de sencillo. La sabiduría no convencional es hacer aquellas cosas que nunca pensaste que ibas a hacer. Yo alguna vez pensé que me iba a vestir de Harry Potter. Probablemente no. Más bien, seguramente nunca pensé que lo iba a hacer. ¿Qué me hizo tomar una decisión de esto? Que todo el tiempo quiero estarme renovando, que todo el tiempo quiero estar cambiando, que todo el tiempo quiero estar mejorando y modificando la manera en la que actúo, la manera en la que tengo resultados. Si a mí me da vergüenza, por ejemplo, vestirme de Harry Potter, nunca voy a tener de estos. Por ejemplo, si a mí me da vergüenza. De hecho, nosotros tenemos una, ¿cómo le llamaba esto? Una frase que decía antes en las conferencias, cuando yo estaba, cuando hacía muchas conferencias, o sea, 50, 60 conferencias en un año. Lo que dije fue, me acuerdo, en un momento, dije, el éxito está del otro lado del ridículo. El éxito está del otro lado del ridículo. ¿Por qué? Porque cuando tú te atreves a superar aquello que te da miedo, aquello que, ¿qué van a pensar de mí? No me voy a animar. Entonces, en ese momento, yo puedo hacer de estos. Yo puedo hacer de estos en ese momento. Cuando yo me atrevo a hacer algo que me da miedo, que yo pienso, ¡qué ridículo! ¿Qué van a pensar de mí? Pues, en ese momento, yo hago de estos, señores. La gente que tiene vergüenza, la gente que tiene miedo a las cosas, no puede hacer esto. El miedo no factura. El miedo no factura. El miedo no genera billetes, señores. El miedo no genera éxito. Paralizarse, ¿qué van a pensar de mí? No genera resultados. ¡Qué ridículo! Algunas personas dirán, bueno, ahora ya no te van a seguir los superempresarios, ya no van a pensar que eres profesional. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque todos los días esto se demuestra con el trabajo y con los resultados que tú produces. No se demuestra precisamente con ser formal, ser serio y tener todo el día la cara así. Eso lo he aprendido últimamente con mi equipo. Por ejemplo, mi camarógrafo y una de mis mentadores son más jóvenes. Bueno, son de mi misma edad, pero mucho más jóvenes de su mentalidad. Y entonces me han enseñado este tipo de cosas, ¿no? Si tú aprendes a romper con tus paradigmas, si tú aprendes a romper con tus miedos, entonces puedes crear nuevas y nuevas y nuevas cosas. ¿Qué opinas tú? Déjame tus comentarios. Carla, dice, le fascina. Cristina, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Leti, Tito, Francisco, Marcelo, Salitreña, Castro, Alexander. Cris, ¿qué opinas tú? ¿Tú te atreves a romper tus miedos o tú no te atreves a romper tus miedos? Os, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Juanjo. Señoras y señores, hoy les voy a poner un reto. Y su reto va a ser también rompan sus miedos. ¿Quién se atreve a romper sus miedos en este día, en esta noche? ¿Quién se atreve a ser un antes y después en su vida? Muchos de ustedes quieren cambiar su vida, pero les da vergüenza hacer las cosas. Muchos de ustedes quieren mejorar, quieren avanzar, pero les da vergüenza hacer las cosas. Entonces, bueno, por eso no consiguen muchas cosas en la vida. Prefieren presumir, prefieren criticar, prefieren quejarse, prefieren no hacer nada y quedarse paralizados. Quieren hacer un cambio en su vida, tienen que hacer un cambio en la manera en la que hacen y en la que rompen sus miedos. Tomar riesgos y avanzar definitivamente por una vez en su vida. Ahora tomen un riesgo, avancen y se van a dar cuenta que consiguen muchos mejores resultados. Os, ¿cómo estás? Braulio, Camilo, Diego, saludos, saludos a todos. Hoy haciendo una pequeña payasada. ¿Por qué? Porque en el libro habla precisamente de eso. Si no está quebrado, rómpalo. Si no está quebrado, rómpalo porque en el confort y en la comodidad nunca hay crecimiento. Todo lo que no te reta, no te hace crecer. Todo lo que no te reta, no te hace avanzar. Rétate a ti mismo, desafíate a ti mismo todos los días, mejora un poco. Olvídate de, ay, estoy cansado, estoy deprimido. Eso es basura, señores. ¿Sabes qué? Estoy cansado, estoy deprimido. Estoy siendo basura humana en el tiempo que pienso eso. Estoy siendo basura humana, así, restos. El tiempo en el que yo estoy perdiendo, perdiendo mi cabeza, el trabajo que he hecho toda la vida, el avance que he hecho, lo que he hecho toda la vida, literalmente. Todo lo que yo he dicho que quiero lograr, lo tiro a la basura en el momento en el que digo, no voy a hacer las cosas. En el que digo, hoy no, hoy mejor me quedo aquí, hoy mejor me quedo sentado. Tiras a la basura todo lo que hiciste tú, todo lo que hicieron las personas que te han apoyado cada día. Entonces, por favor, no te faltes al respeto y mejora cada día. Nunca, nunca, nunca permitas que las situaciones externas te hagan convertirte en desechos humanos. Siempre ten energía, fuerza y poder para enfrentar las situaciones y salir victoriosos. Señoras y señores, si no está roto, rómpanlo. Este es el día de hoy, un abrazo para todos, el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Hoy voy a una fiesta de cumpleaños, entonces ya estoy terminando la transmisión. Volvemos a ser Gabriel Blanco, un abrazo para todos, mil libros en mil días. Prepárense porque vamos a estar en Guadalajara el próximo 2 de mayo, hablando cómo ser, cómo pasar de Godínez a empresarios sin morir en el intento. Si quieres dejar de ser Godínez y empezar a obtener muchos de estos, y además de eso, empezar a vivir apasionado todos los días. Si quieres vivir con poder personal todos los días de tu vida, tienes que estar en esta conferencia, porque vamos a hacer un cambio en tu manera de pensar de una vez por todas y para siempre. Un abrazo para todos, señores y señores, chicos y chicas. Dale compartir, por favor, para que lleguen más personas, para que más personas cambien. Y dejen de pensar como piensan, empiecen a pensar de una manera que los va a avanzar mucho más en su vida. Hasta la próxima.